Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, saludarlas, saludarlos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas gratas conversaciones de artes escénicas. Pero hoy día nos vamos a salir un poco del escenario y nos vamos a meter en algo bastante más interesante. Marietta, cuéntanos. Vamos a hablar con un amigo que entrevistamos en pandemia. Así es. Cuando presentó una de sus obras que fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte, además, Punch. Una tremenda obra que marcó mucho el periodo pandémico por todo el trabajo con la cámara o con los intérpretes. Bueno, se trata de Pepo Urrea Silva, que es bailarín, coreógrafo, comunicador, productor. Tiene muchas, muchas habilidades y se autoasigna muchos roles que hace muy bien. Y ahora está fuera del escenario, no está comunicando tampoco, pero está con un proyecto muy interesante, muy bonito, del que tuve el honor de participar por su invitación, que es los premios Muta. ¿Qué significa esto? Las danzas premian a las danzas, que es algo que no se hacía desde los Nimiku Hours, que los recordamos, ese espacio Nimiku que fue emblemático durante décadas. Y además, esta premiación significa la colaboración de muchas personas, lo que es muy, muy importante. Porque además el público participa, y eso significa que participan las audiencias y también los mismos creadores y creadoras de la danza. Y esto es el viernes 21, y de eso nos va a contar Pepo. Así que por eso, invitamos a Pepo entonces para que se une a la conversación. Muchas gracias por acompañarnos, Pepo. Gracias, Pepo. ¿Nos escuchas? Sí, ahí está. Oye, nada, cuéntanos cómo se origina todo esto. Partimos de la base, inmediatamente, desde su origen. Sí, bueno, es una idea que teníamos junto a un pequeñito equipo de organización hace algún tiempo atrás. Hemos estado mirando un poco en el contexto que es súper necesario e importante que las personas que nos dedicamos a esta disciplina podamos reunirnos más, podamos encontrarnos más y a la vez, por generar también un espacio de reconocimiento, de discusión, de visibilización de los proyectos, y también poder destacar las propuestas que en el último tiempo han mantenido algún impacto o alcance territorial, social, público, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nada, como que aparece Muta, que es parte del trabajo que yo llevo con la Mutante, que es mi proyecto personal. Entonces, los premios Muta es una invitación a eso, ¿no? A mutar, a transformarse, a continuar en esa relación dual, en eso que está constantemente contaminado y afectado por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es una manera y una perspectiva de ver las danzas, ¿no? De una danza que esté en constante relación con lo que nos pasa, con lo que nos sucede, con las experiencias, los contextos, etcétera. Y también es una consecuencia, es una consecuencia del todo de lo que somos. Entonces, desde ahí vienen los premios Muta. Hace muy poquito tiempo recibimos la invitación de María José Cifuentes, la directora de programación de GAM, que estaba atenta también a que esto se estaba gestando, y nos dice, por favor, llevémoslo a cabo, ya nos da el impulso, el primer empuje. GAM ahí se hace parte de la coproducción de este evento, tiene un aporte, y bueno, en lo que sucede hoy, bueno, no hoy, en un par de días, pero los premios que se van a llevar a cabo el día viernes 21 en el centro GAM, finalmente van a tener tres momentos, tres experiencias. Una es un recibimiento, en donde básicamente eso es uno de los impulsos principales, poder compartir, reconocernos, vernos, la parte de la premiación, y una tercera parte de celebración, que es un post a la premiación. Oye, cuéntanos, ¿con qué te encontraste en el camino, al iniciar, digamos, con este espacio como de definición, de armado de la premiación, de las categorías? ¿Cómo fuiste armando en un principio todo esto? Porque finalmente, parece extraño que finalmente desde una compañía aparezca esta intención como de premiar a sus pares. Entonces supongo que te encontraste también como con hartas cosas en el camino. Sí, sí, es algo que yo he tenido que manifestar en varios espacios, tiene que ver con eso. Yo soy una persona natural. Generalmente, este tipo de instancias la generan, o instituciones, organizaciones, gremiales, algún tipo de fundación representativa del espacio, sin fines de lucro, etc. Hay un montón de figuras, pero siempre terminan siendo figuras un poquito más consistentes las que impulsan este tipo de propuestas. La danza, particularmente, no teníamos premios. Existió una versión de los Ninico Awards en el 2016, que nos dejó a todas maravilladas. fue algo ahí bien lindo que sucedió, fue en colaboración con los cantadores auditores, y solo se logró sostener una versión. Entonces, en este caso, lo que nosotros quisimos hacer es retomar esa idea, sin ser los Ninico Awards, pero considerando y dándole continuidad a un espacio que es muy importante para todas. repito, al ser una persona natural, dije, bueno, hago parte de esto también, mis prácticas, mis prácticas artísticas, y como Marita decía, yo, bueno, hago producción, gestión, a veces coreografía y otras cosas, y uno de mis maneras de hacer es mediante la colaboratividad. Yo siento que no hay, por mi parte, propuestas artísticas que no tengan ese tipo de aspectos y contaminaciones. Entonces, en esta experiencia, claro, nos encontramos con mucha gente que apostó y quiso colaborar con esto. Eso fue, fue tremendamente gratificante. Tenemos ahí uno de los principales actores en la red nacional Danza Sur, que es una asociación gremial y en nuestra parte, que genera ese tipo de representatividad territorial. Esto no solo responde a un, a una centrificación de la región metropolitana, sino que en las categorías y en las propuestas están participando varias personas de regiones distintas a la metropolitana. Eso es algo muy lindo también, logramos desplazar los territorios. Está participando también el Centro Nave, Centro GAM, una agencia que se llama Rizomas, es una agencia de comunicaciones que está ligada a las artes escénicas, y bueno, varias también colaboraciones hay un poquito más pequeñitas, pero tenemos varias personas ahí que están súper atentas a todo lo que está sucediendo. Pepo, cuéntanos cómo se estructuran estos premios, que tú hablabas más bien de distinciones, más que premios, de reconocimientos, más que de premios. Cuéntanos, porque son categorías bastante distintas a las categorías que se ven en las premiaciones convencionales. son más amplias, más descentralizadas y también más lúdicas. Claro, y precisamente lo que sucede es que al encontrarnos con el panorama de que no tenemos ningún tipo de reconocimiento desde el sector, hay muchos quizás lugares que cubrir o que por lo menos a nosotros nos interesa en cubrir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pensamos en dos dos maneras de hacerlo. Una es mediante la votación del público y otra es mediante un comité. Entonces, primero, al momento de configurarse, nos dimos cuenta de que habían por lo menos unas 30 categorías, porque la disciplina, la danza está en muchos lugares distintos. Está en el espectáculo, hay danzas folclóricas, hay danzas modernas, hay danzas urbanas, danzas contemporáneas, danzas modernas, danzas clásicas, hay muchos territorios distintos, hay muchos formatos, hay gestión de danza, hay producción de danza, hay diseño escénico de danza, hay iluminación, hay técnicos, o sea, la cantidad de personas que cubren este espacio es un montón. Diseñadores de vestuario, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque teníamos muchas personas a las que poder distinguir o reconocer, así que principalmente en esta versión nos quisimos focalizar en intérpretes, direcciones y coreografías, y gestión. ¿Sí? Gestión a nivel territorial, plan de gestión, espacios, proyectos, obras, etcétera. y desde eso tuvimos que ir un poco compactando las categorías hasta llegar a quince. En definitiva, también, el espíritu de esto es poder reconocernos, porque al ser quince categorías, las distinguidas son alrededor de setenta y cinco proyectos que van a alcanzar una visualización y una difusión distinta, independiente de quien sea que se lleve el reconocimiento, son setenta y cinco proyectos que están siendo ya reconocidos en cada una de las categorías, y eso para nosotros es muy importante, porque finalmente ahí cumple su cometido, ¿no? Más allá de quien se lleve la distinción. Y bueno, también existe el mix porque son las personas quienes postularon a otros compañeros de la disciplina en las categorías y después la votación final establece o el público en algunas categorías o un comité en otras. Entonces estamos intentando generar un mix en todo momento. Por eso también es lo que mencionaba Marieta, que algunas categorías son un poco más lúdicas y otras que tienen un mayor interés con respecto a las premiaciones tradicionales que existen, que es o intérprete del año, dirección del año, plan de gestión del año, son un poquito más reconocidas y tradicionales en estas categorías, pero hay otras que son mucho más divertidas porque también la idea es pasarlo bien, reírnos un poco de nosotras también y encontrar. Sí, ayer estuve metiéndome en la votación para hacer un poco como del approach de qué pasa con el público al compartir digamos toda esta experiencia y claro, uno se va encontrando como con disciplinas bastante entretenidas, categorías muy entretenidas, que por lo demás son muy distintas a las que elige el comité, entonces la pregunta es ¿cómo hacen esa diferenciación? ¿Cómo algunas son parte del comité y otras para la votación del público? Bueno, hay algunas primero que todo que tienen doble votación, entonces van a ver ahí unas sorpresitas que hay categorías que tienen premiación, reconocimiento por el público y por el comité. Creo que la principal idea para poder generar esta división fue donde aparecen los principales, no los únicos, sino que los principales impactos de algunas categorías. Por ejemplo, la categoría de dirección nos dimos cuenta que tenía un doble impacto porque hay un reconocimiento que puede ser desde criterios se nos quedó pegado, Pepo. Bueno, mientras tanto vuelve, Pepo, que hay un poco más de la disciplina misma y por el lado que hacen las personas a las propuestas específicas. Porque es por parte del comité que tiene que ver con ciertos criterios que son un poquito más de la disciplina misma y por otro lado los públicos que también hacen un reconocimiento a la experiencia de relacionarse con la obra, con la propuesta, con los intérpretes, lo que perciben de los planes de gestión de ciertos espacios, por ejemplo, hay cosas que están sí relacionadas con los públicos y creo que es importante que ellos también puedan dar su voto en ello. Entonces, principalmente tiene que ver con eso, con algunos criterios de profesionalización y otros criterios que tienen que ver con el impacto y relación con los públicos. ¿Cómo ha sido la participación, Pepo, tanto para postularse como del público votando? Hemos tenido una muy muy linda costilla. Fueron alrededor de 200 proyectos en una primera instancia que fueron postulados por los pares. Otras personas postulando a compañeras y compañeros de la danza. Desde ahí se generó una selección por parte del comité, un pequeño filtro, porque tener 10 nominados por categoría está un poquito, no está en nuestro alcance de gestión y producción, ¿no? Son varias cosas que hay que movilizar. y bueno, después de eso se abrió a la votación pública. La votación fue cerrada el día miércoles, miércoles 19 a las 23.59 y alcanzamos más de 2.000 votaciones registradas por usuario y son alrededor de 5.500 en el total de las categorías. ¡Wow! Sí. Entonces, tuvo un muy 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 lindo recibimiento. Creo que podemos evaluar que con esto haya un pequeño indicio de diagnóstico de cómo se están movilizando ciertas cosas y bueno, hay varias sorpresas en eso porque yo claramente ya sé quiénes son las personas que se llevan las distinciones está muy variado en cuanto a propuestas, en cuanto a territorios, en cuanto también a lo que dijo un comité por un lugar y por otro lado los públicos. Entonces, eso también nos habla de la completa diversidad que tenemos en el ecosistema de las artes escénicas sobre todo en la danza. Así que nada, va a estar muy interesante también poder encontrarnos este día viernes y ver qué es lo que sucede con ellos. Me imagino que debe haber sido como bien interesante como saber esta mirada que tiene el público con la mirada que tienen los entendidos del área que debe ser muy distinto. Oye, me quedo dando vuelta por ahí como esta espontaneidad que se genera al postular o postularse o postularte de los distintos actores, digamos. ¿Cómo se genera eso? ¿En forma espontánea? ¿O finalmente ustedes también le pidieron a los agentes que postularan a sus pares? Exacto, o sea, primero fue una campaña de difusión en la cual nosotros mediante invitaciones directas a una base de datos de artistas escénicos le hicimos llegar esta propuesta y también fue compartida por las plataformas de redes sociales. Entonces fue totalmente público, fue poco el tiempo y sí pensamos para una próxima versión poder desarrollarlo con mucho más tiempo y que la gente también abrirme de las danzas, estamos todos un poquito súper movidos, están sucediendo un montón de cosas, pero incluso pensamos que podría haber sido mucho más porque fue muy poquito el tiempo, fue solo una semana y media que tuvieron los representantes del sector para poder generar su nominación. Entonces pensamos ¿qué pasaría con dos semanas o un mes? O sea, podrían haber muchas más propuestas postuladas y es público, entonces esta primera instancia de nominación no la genera en ningún caso un comité sino que la generan las personas entre pares y eso es muy significativo para nosotras. Oye, los números hablan de participación, de colaboración, de ganas de participar, lo que habíamos, estábamos hablando antes de empezar a grabar, de que está como el mito que la danza es más bien disgregada, que nos colabora mucho, parece que estos datos revierten un poco ese pensamiento, ¿no Pepo? Sí, yo creo que sobre todo vamos haciendo un recambio, un recambio de discursos, de propuestas, de manera de ver las cosas, de perspectivas, contextos, etcétera. y yo ahí creo que desde el lugar en el que me relaciono, generacionalmente estamos impulsando fuertemente esa propuesta de colaboratividad, de relación y de hacer las cosas de distintas maneras, organizarnos de distintas maneras y lo he visto a propósito de otro proyecto en el que trabajo que es Plataforma Mono que se han generado también redes, no solo con personas de nuestra misma edad sino con espacios, creo que el sistema y nuestras propias orgánicas también están entendiendo que es una manera muy importante de trabajar en relación, en colaboratividad, compartiendo y difundiendo nuestros proyectos y en ese sentido creo que estos premios nos han quedado ajeno a eso. Entonces, claro, estamos ahí súper cruzadas y conectadas con varios agentes que han estado como proporcionando incluso insumos para el espectáculo que vamos a tener este día viernes, algunos auspicios fotográficos, auspicios de diseño porque de verdad el presupuesto que hemos tenido esta vez es que agradecemos porque lo generó la Seremia de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana entró ahí también a hacer una apuesta con poquito tiempo pero confió en esta propuesta nos alcanzó para cubrir mínimamente algunos gastos de producción entonces todo lo demás se hace muy colaborativo y nos hemos llevado una muy bella sorpresa con eso porque insisto son muchas personas las que han dicho en qué te colaboramos en qué podemos aportar y ahí se ha ido generando un entramado bastante lindo que esperamos también se traduzca en nuestras propuestas artísticas escénicas y finalmente una colaboración para el área oye primero que nada felicitaciones por el logro porque finalmente en tan poco tiempo generar una premiación de este tipo o un evento de esta magnitud es importante entonces felicitaciones por aquello muchas felicitaciones y cuéntanos con qué no se va a encontrar eso qué va a pasar el viernes bueno tenemos un recibimiento el día viernes de 19 a 20 horas en donde tendremos una alfombra roja un photowall por ahí unos tragos para que compartamos algunos vestibles hay un dress code para la noche no pasa nada si es que no tienen el dress code es solo un impulso y una iniciativa para que podamos compartir en este lugar que es brilla lo más que pueda queremos todas brillar esta noche a propósito de que este reconocimiento debería ser para todas todos y todas las artistas porque hemos hecho un gran trabajo con sostener las artes escénicas sobre todo después de pandemia entonces brillemos brillemos todas esta es la invitación con respecto al dress code a las 20 horas vamos a entrar al teatro a la sala a uno del centro GAM en donde comienza la premiación tendremos ahí una bella lectura creada por Andrés Salas un destacado coreógrafo de las danzas contemporáneas y que actualmente trabaja también en el espectáculo trabaja en el festival de línea en algunos programas de televisión está generando algo bien bonito ahí tendremos también algunos invitades colaboradores está Florencia Ríoseco y Jos Faúndes en la animación varias personas destacadas de la escena van a entregar estos reconocimientos en cada una de las categorías ahí esto lo voy a dejar un poquito más como sorpresa porque son varios los nombres algunos espectáculos va a estar Francisco Bagnara que él también es productor gestor artista creador intérprete y hace un montón de cosas hoy está lanzando sus primeros temas él está ahí en el camino de la música ahora y nos va a presentar dos de sus nuevos temitas ahí canciones que sacó tendremos a los campeones sudamericanos de Ballroom nos van a estar acompañando también la señorita Bloom una actriz comediante nos va a acompañar ahí también con algunas palabritas y eso por ahora eso por ahora tenemos una sorpresita más unos premios sorpresas también entregados por ahí algunas organizaciones identificando ahí también qué es lo necesario para poder seguir compartiéndonos esto y después de este momento de premiación en el teatro a las 21.30 aproximado nos vamos al Zócalo del GAM y en conjunto con el bar El Bajo vamos a generar esta tercera parte de celebración en donde va a estar Jamie Navarro que ella también es coreógrafa creadora animadora del programa Baila de VIAX va a estar en la música va a estar ahí de DJ compartiendo ahí también tenemos un par de sorpresitas intermedias van a pasar muchas cosas esta noche así que les invitamos a todos a participar que se vayan a encontrar además las entradas están a la venta por GAM.cl y están a un precio muy asequible para todas solo valen 2.500 pesos entonces en el fondo esto es un pulso para compartirnos ahí en ese momento así es oye es una gran fiesta entonces lo que se va a generar el viernes en la noche así que vamos a dejar claramente así que nos haremos presente con la compañía de los chiquillos así que muchas gracias por aquello Pepo muchas gracias por tu disposición linda conversación que tuvimos hoy día gracias de nuevo por esto que estás generando una vez más las generaciones nuevas nos dan un puñetazo de creatividad y de buena energía así que para seguir avanzando no y muchas gracias a ustedes también por siempre estar tan atentas atentos a lo que está sucediendo a compartirlo de esta manera tan generosa como siempre lo hacen así que muchas gracias y espero continuemos viéndonos y comencemos después que fue lo que pasó ¿no? absolutamente la primera instancia porque también nos sirve para poder seguir creando las siguientes así que se me imagina que se genera esta premiación una vez al año así como lo buscar y se prepara durante un año sería maravilloso sería increíble entonces no nos queda más que invitarlos invitarlas invitarles a sumarse a estos premios Buda ya lo dijo Pepo dos mil quinientos pesos solamente en CAM y a todo y a todo el mundo de la danza felicitaciones por participar por querer verse aplaudirse que nos falta yo creo que a todos los seres humanos nos falta esa generosidad de aplaudir al otro y a la otra y sentirnos felices aplaudiendo dejar como un poquito el ego de lado y sentir ese espíritu como tibiecito de unión que permite generar cosas como esta tan necesario por lo demás así que maravilloso esta conversación con Pepo va a estar en Instagram en Facebook en la página web y en YouTube no se la pierdan por favor así y muchas otras más que hemos generado hasta ahora así es que dichoso también de haberlos acompañado y muchas gracias por su disposición nos vemos entonces la próxima semana el viernes y nos vemos el viernes chao